1, 2, 3 3, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. ¡Hola! ¡Buenos días! Buenos días, ¿y tú? Mi día es un día especial, porque nos llegó una invitación por parte de Monster. Fueron cuatro entraditas, así que estamos chillitos. Juance, el de la cámara, yo y Juan Pablo, invitados por Monster. RISE FESTS. Hasta al lado Juan, hasta al lado Juan. Muy bien, muy bien, muy bien. Los 29, los 29.60. Bien, con frío, desarrigado, covariedad. Así que vamos a un día de Monster. Andar es andar. Andar es andar. Cuenten. ¿Quieren un nuevo podcast? Sí, escuchen en Spotify, en nuestro podcast, Andar es andar. Estamos hablando de temas muy interesantes, que de repente no se habla mucho, que no conversamos entre amigos nomás. Exacto. Pero esa es la idea, que es una conversación de tú a tú, de ciclista a ciclista. Para que hablemos de ciclismo, de las cosas que no se habla. Así que hay en Spotify. Andar es andar. Ahí lo esperamos. Oh, está frío. Difícil. Aquí está la nave. La nave de la nave. Con yayunito. Saladito. Estamos en Chile. Miren, miren el spot que hay acá, cabrón. La producción, se la mandó. Le voy a hacer sub. Ahí. Gracias, mamá. Un monstruo La tensión está acá La tensión está allá Vamos todos como team ambas Dame agüita Es como que sufrieron primera carrera ¿De dónde es que estamos corriendo? Permiso Estamos con GOPRO Y aquí sesionando con los cabros Hay que empezar a agalentar Porque viene una carrera de aquí Estamos medio contra el tiempo Partido de las ocho y media Acá estamos teniendo los preparativos Así que nada, bienvenidos a un nuevo video De MR con los cabros Estamos acá en el Ride Fest en Las Palmas Una carrera organizada por Las Palmas, Monster Y obviamente todas las marcas que apoyan este tipo de iniciativas En las carreras Así que nada, emocionados La Javi Primera carrera ¿Qué tal Javi? ¿Qué haces hoy día? Voy a ganar Va a ganar Ella escuchó el podcast Así que está aplicando todo Nos estamos invitados a que disfruten el día con nosotros Estar muy buenos Va a haber alta actividad Mucha bici Y acá el Seba La Keka El Diego La Javi Y por ahí anda Masita Ah y acá Sí Acá Armandillo Saludos ahí a la cámara ¿Cómo se viene hoy día? Bien, bien A disfrutar más que nada A cumplir Cumplir con los horarios Esa es la idea Y acá mi peluquero Manu ¿Cómo se viene hoy día? Oye Con AMBAR papá Con AMBAR estamos todos bien ¿Ven los videos de MR? Claro Ah ya Con MR todo Estamos con MR Y si estamos con MR estamos bien Eso Másita Aquí Másita Másita Desnutrición Acá en este Mike Fest año 23 Lindo ahí Aquí en el Parque de las Palmas Así es Partiendo Vamos Pues vuelto a Diego Vamos a ver Vamos a estar más allá Oye Yo ando con Bombín Bueno Por eso viene esta Bombín y Alien ¿Alta? Ah yo necesito Sí Estoy grande igual A pasarlo bien Disfrutar con los amigos Vamos Disfrutar los freaks Acá terminando Vamos a estar llegando La media subida Y va a ser lista Ponganle mi bro Las subidas están más lentas Primera especial del día Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos Partimos Muy frío Partimos Estoy blando la alquilla Ah huimos Muy blando la alquilla Unos 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 Oh 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 Ah Oh Oh No, 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 no. Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Uff! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo vine de la parte de Puente Me fui a la izquierda Caí en la zanja Next ¿Qué nos tocaba? Ya ¡Vamos! ¡Dura! ¡Dura! ¡Dura y frío! ¡Dura y frío! ¡Dura y frío! ¡Muy bien! En todas las curvas Escuchaba a perder mi freno Estaba pinchando el freno Todo el freno Cosas de partir de 0 a 100 Señal de estar en el lado ¡Vamos! ¡Vamos por otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por esta corta! Esta corta, si 2.05 ¡Vamos! 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 A las 38 ¡Vamos! 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 ¡A la cultura! ¡Vamos! 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 Te cansado ya 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 Te cansado ya